El Cauca se volvió el laboratorio del desastre por Vicky Ávila a través de su cuenta de x arroba vicky davila h qué pasó con las operaciones ofensivas de la fuerza pública que pasó con los objetivos de alto valor las disidencias de las FARC y otros grupos criminales gobiernan en amplias zonas de ese departamento el narcotráfico domina la fuerza pública debe casi ir móvil esperando el próximo ataque terrorista ya nada sorprende esa violencia escalará a todo el país lo que vive el Cauca puede ser el plan para el caos no es tremendismo es realismo los ciudadanos sometidos y aterrorizados las autoridades observando y el gobierno concentrado en depender a Hamas esto es muy grave estamos advertidos